Hola, que sorpresa huerte otra vez Yo hace tiempo pensaba en ti Eres más linda que ayer Quizás más bonita desde la última vez que te vi Dime cómo pasa tu vida sin mí Yo sin tu amor ya no puedo vivir Y sé lo que se puede hacer Intentar ser feliz pero no conseguir Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Deprisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya te vi desnuda Ya no te quiero amiga Te quiero amarte Mami A gozar Ya sé Es tarde te tienes que ir Vaya con Dios No lo puedo evitar Tanta Aléjate de mí Sé que la vida es así Y un día te veo otra vez Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en tu boca tu sabor Y verte así Deprisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya te vi desnuda Ya no te quiero amiga Te quiero amarte Ay mi amor Con la Virgen de Chacarita Con mucho de niño Vaya Junior Te quiero amarte Después de verte desnuda No te quiero amiga Te quiero amarte Te quiero amarte Yo no la quiero como amiga Ni como amarte La necesito En un amor constante Te quiero amarte Oye marito Romántico Muchas gracias a tu papi Por estar esta tarde aquí Te quiero amarte Dejala que mi cancilla Mucho éxito Y gracias Por haber aceptado La invitación Te quiero amarte Ay para mi gente de Chacaritas Que siempre me apoya Me apoya Hasta decir basta Te quiero amarte Volver a sentirte en vida Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo Al mejor Al mejor Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo Más no lo unión Y de tu cuerpo Más no lo unión